Kiki Kintana, Ray Boss Contigo no se puede hablar porque todos te alteran Si te digo mentira y si te hablo atento y dan no muera Hola mi gente, soy DJ Kongs y estamos en la firmación del video Papelacera junto a Jerko Forever y el Tiger Espéralo a mí pronto por todas las redes Papelacera, tú, 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 tú misma Papelacera, tú, tú, tú misma Papelacera Papelacera, Jerko Forever y el Tiger Papelacera, tú, tú misma Cono mi gente de voz de los 90 directamente desde los estudios Video de Jerko Forever y el Tiger, Papelacera Papelacera, Saliba Patriciouirse